Baila cacique, baila cacique Baila cacique, baila cacique, baila cacique. Hola amigos de Quebec City, soy Carlos Almeral, los invito este próximo 18 de diciembre a la fiesta de navidad a favor de los damnificados del invierno las fiestas con Bolli Entertainment y la Maisona Tiempo de Rural los espero, chao